¿Cuáles son los errores más comunes en la gestión de la reputación online? ¿Cuáles serían poniendo el más típico en el 1 y el que suele suceder en el 3, por ejemplo? El más típico en el 1 y el que suele suceder en el 3. El más típico en el 1 suele ser no cumplir las expectativas del usuario. Tú le has prometido al usuario que tu producto hacía una serie de cosas, el usuario cree que no las hace y te critica. O, por algún motivo que a ti se te escape, el usuario cree que tu producto va a cumplir una serie de cosas que tú jamás has dicho que iban a hacer. Entonces, ese fallo a la hora de cumplir las expectativas del usuario es el que suele generar bastantes críticas. El segundo, si quieres, sería el desliz a la hora de publicar algo que no tendrías que haber publicado. Una opinión fuera de tono, un comentario que no era pertinente, una respuesta a un usuario que enfada a los demás porque no tiene la empatía o la delicadeza que se espera. El hecho de no entender que, como Internet no tiene un contexto que nos ayude a poner un poquito en órbita cuál es el tono en el que queremos comunicarnos, pues se produce ese malentendido que siempre juega en contra de la marca, en este caso. Ese sería el segundo. Y el tercer, que suele ocurrir bastante, suele ser el ex empleado enfadado o el problema dentro de los socios de la corporación o el descrédito a un profesional que trabaja en tu empresa o a un político de tu partido o a un profesional de tu institución. Esa conexión entre la reputación personal y la reputación corporativa o institucional hace que una arrastre a la otra. Si la empresa pierde reputación positiva, sus empleados también. Y si un empleado mete la pata, arrastra la reputación del resto de la organización. En ese sentido, el ejemplo de un empleado que mete la pata, ¿realmente bajo presión no todo el mundo sabe reaccionar? Es decir, cuando se produce un conflicto, cuando solo hay que comunicar, ¿verdad? Cuando se produce un conflicto, ¿cómo ha de reaccionar una empresa? ¿Qué ha de ser lo que ha de tener muy claro en mente? Claro, claro. Sí, digamos que gestionar la comunicación de una empresa en redes sociales puede parecer sencillo y no es excesivamente complicado hasta que las cosas se tuercen. Y como tú dices, entonces se produce mucha presión sobre el equipo que maneja eso y la gente bajo presión se equivoca más. Es normal y le puede pasar a todo el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una cierta formación a la hora de saber, sobre todo, detectar en qué estado de ánimo estamos y cuál es el tono en el que nos estamos comunicando. Le podemos llamar inteligencia emocional, le podemos llamar sentido común, le podemos llamar como queramos. De lo que se trata es de formar a la gente a separar su ego de la imagen de la empresa. Y eso es muy importante. A los communities a los que formamos, siempre les decimos, cuando empiezas a trabajar, deja el ego en la percha. Y luego empiezas a trabajar. Las críticas no son para ti, no se están metiendo contigo, no te están insultando a ti, están comunicándose con una empresa a la que da la casualidad que tú o cualquiera de tus compañeros representáis. Pero no es una crítica personal. Cuando eso se transmite y se asume, la comunicación fluye bastante mejor. En ese sentido, un community manager se tiene que identificar con la marca, pero siempre poniendo unos límites, ¿no? ¿Cómo diríamos? Sí, mira, si me permites la parábola, es como las series de médicos y enfermeras, que se supone que la enfermera no se puede enamorar del paciente porque si no, no lo curará bien. Lo mismo. Hay que tenerle mucho cariño a la marca, pero el suficiente distancia como para poder reaccionar adecuadamente. Porque al final es bueno para la marca. Y ya pongámonos en el caso de que la pifia ya se ha cometido, ¿cómo hay que reaccionar? Bueno, eso depende del tamaño de la pifia, ¿verdad? Pero normalmente si asumimos que es una pifia y que realmente nos hemos equivocado a nosotros, la parte más lógica y más normal es primero asumir que nos hemos equivocado, admitir que nos hemos equivocado, si es posible explicar cómo se ha producido el error y por qué se ha producido el error e inmediatamente explicar qué vamos a hacer para corregirlo, para solventar esa situación, para dejar las cosas limpitas y sobre todo a continuación seguir comunicando cualquier otra cosa. No se trata tanto de pasar de puntillas por encima del error, pero no queremos reincidir en el error todo el tiempo. Por lo tanto, una vez nos hemos disculpado, hemos explicado lo que ha pasado y hemos puesto todo lo que teníamos a nuestro alcance para solucionar ese asunto, hay que seguir comunicando lo buenos que somos, lo bien que hacemos las cosas y por qué las hacemos de esa manera y no de otra. Una especie de aquí no ha pasado nada, ¿no? Sí, o bueno, estas cosas ocurren, a nosotros nos ha ocurrido, nos sentimos muchísimo, nos disculpamos, nos ha pasado por esto y a partir de aquí seguimos trabajando, lógicamente. Bueno, si quieres una pizia bien llevada, puede ser la que he explicado en la charla hace un ratito y que como es pública y está en la prensa, pues tampoco estamos descubriendo nada, ¿no? Mango, la empresa de moda, comete el error de diseñar unas camisetas con una fotografía preciosa asumiendo que el proveedor que le da la foto tiene los derechos para esa foto y el proveedor no la tenía. Con lo cual, el autor de la foto, cuando descubre que su foto está siendo utilizada en camisetas, pues lógicamente protesta. Es una pizia. ¿Por qué está bien llevada? Porque Mango reaccionó enseguida. Reaccionó enseguida eliminando esas camisetas, disculpándose, dando una explicación bastante creíble de qué es lo que había pasado, quizá echando balones fuera en cuanto a que la culpa era del proveedor, pero asumiendo también su responsabilidad. Entonces, es una pizia que le puede pasar, la resuelven relativamente rápido y parece que bien. Problema, si alguna otra vez le vuelve a pasar lo mismo, la segunda vez no colará, como cuela la primera. Pizias mal llevadas hay muchísimas, ¿no? Y aquí es donde es fastidioso soltar nombres, porque parece que le quieras meter el dedo en el ojo a alguien. Pero por seguir con el mismo ejemplo, si quieres, lo que le pasó a Zara y que expliqué en la charla de hace dos años, el mismo problema casi, en lugar de un proveedor, fue su propio equipo de diseñadores o de creativos, habían cogido una serie de fotos de blogueros y de blogueras para hacer diseños de camisetas. Es exactamente el mismo caso. ¿Por qué el primero estuvo bien gestionado, el segundo no? Porque en el primero, asumo que Mango reaccionó rápido, se disculpó rápido y eliminó el problema rápido, y en el primero no. En el primero, Zara o Inditex, asumiendo que lo estaba haciendo regular y que estaba cometiendo ese tipo de errores, no reaccionó hasta que el problema fue tan grave que saltó en todos los medios de comunicación. Entonces, sí, retiró las camisetas. Si Mango lo hubiera retirado al principio, tal y como se da cuenta de que no tiene los derechos de esa imagen, seguramente habría quedado una anécdota como seguramente quedará la de Mango. En cambio, fue un problema económicamente más grave porque las camisetas ya se habían fabricado, se habían distribuido, tuvo que volver a redistribuirlas para quedárselas, tuvo que eliminarlas, tuvo que compensar a algunos autores de fotos. Económicamente, bueno, estamos hablando de unas empresas que más facturó de toda España, a lo mejor económicamente para ellos eso es una minucia, pero económicamente tuvo un impacto mayor que el que pudo tener el de Mango, seguramente. Claro, obviamente. ¿Tú has tenido en tu trayectoria laboral alguna apicia que nos puedas confesar aquí y ahora? Sí, claro. El que no hace nada no se equivoca nunca. El que trabaja bastante, afortunadamente, suele equivocar de vez en cuando pueden pasar cosas. Te voy a contar una muy rápida que tuvo su gracia. Estábamos llevando las redes sociales de una empresa pública que había organizado un concurso muy interesante con un premio bastante majete además en redes sociales. Nuestro error fue que a la hora de dinamizar la comunidad no detectamos que hubo uno de esos usuarios tremendísimamente activo, muy activo, muy motivado, demasiado motivado, seguramente, pero en positivo, con lo cual pensamos, bueno, estupendo, ¿no? Habría que ir con cuidado porque la gente que se motiva demasiado también se frustra demasiado cuando no gana, como fue el caso. Entonces, ¿cuál fue el error? Que le dimos muchísima cancha hasta que se dio cuenta de que no iba a ganar y entonces toda esa motivación en positivo que tuvo la tuvo en negativo, con lo que pararle los pies fue más complicado porque ya había arrastrado a un grupo de gente en su favor, ¿no? Afortunadamente, el equipo que estuvimos trabajando en esto pudimos más o menos contener las llamas y la cosa quedó bastante discreta. En el total de la acción supuso una anécdota casa. Ahora te voy a hacer una pregunta no malintencionada, pero, bueno, compleja. Ahora con esto de la crisis, la caída de la bolsa y tal, se dice que esta gente de la bolsa ¿cómo puede ser que se hagan de oro cuando en realidad no fabrican nada, ¿no? Ya. Entonces, ¿realmente qué fabrica un social media? Qué buena tu pregunta, oye, me ha encantado. Yo pensaba que me iba a preguntar por la reputación de los que trabajan en bolsa, ¿no? Bueno, ¿qué fabrica un social media? Es una muy buena pregunta. Yo creo que un social media al final lo que está intentando es utilizar canales de comunicación que tienen unas reglas propias casi o unas características distintivas en favor de unos adjetivos que suelen ser empresariales, de marca, de producto, de venta, de reputación, de lo que necesites, ¿no? En realidad no es que esté fabricando nada, pero está aportando un valor bastante alto a la empresa si lo hace bien. Y ese valor debería poder medirse luego en el impacto en ventas. En realidad no es que fabrique, pero sí comercializa, ayuda a comercializar o como mínimo ayuda a detener problemas que pudieran parar la comercialización de algo, ¿sí? si yo consigo hacer un buen trabajo para incrementar la reputación positiva de algo o de alguien y a través de eso incremento las ventas, no solo estoy consiguiendo un valor económico interesante, sino que además estoy previniendo que cuando las cosas no vayan tan bien, cuando alguien cometa un error, pues que eso nos cueste un impacto más grave en la cuenta de resultados. En realidad es un doble valor, estoy ayudando a comercializar y estoy previniendo que un problema nos detenga esa comercialización. Entonces al fin y al cabo va a suceder que las redes sociales que eran como una especie de juego para el usuario están completamente desvirtualizadas y son una herramienta más de SEO y SEME, ¿no? No, yo no diría tanto. Yo creo que recogiendo el hilo de tu argumento una red social es una empresa. Empecemos por ahí, ¿no? Twitter, Facebook, YouTube, no son ONGs que están ahí para hacer el mundo mejor. Tendrán su buena intención pero son una empresa, una empresa busca el beneficio y eso explica casi todo lo que hacen y por qué lo hacen de una determinada manera y no de otra, ¿vale? Que el usuario utilice esos espacios de forma gratuita como a él le dé la real gana está muy bien y tiene muchas cosas en positivo pero el usuario sabe que eso es una empresa también y que gracias a lo que él hace, a lo que él dice y a lo que él nos cuenta le van a aparecer por allí anuncios o le van a aparecer unas ofertas u otras, ¿vale? Que en ese contexto las marcas pueden utilizar eso de forma constructiva, de forma inteligente, de forma coherente, de forma creativa para relacionarse con los usuarios no me parece nada mal porque el usuario seguramente lo va a percibir como un valor. Si yo me meto en un espacio de conversación para decir compra, compra, compra estoy siendo molesto y entonces lo estoy haciendo mal y seguramente no voy a conseguir mi objetivo y voy a aburrir por el camino a todo el que me cruza. Pero haciendo las cosas bien, ¿por qué no? Se pueden hacer, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros una vez más por traerme aquí. Gracias. Gracias. Gracias.